Estamos aquí activos en nuestras transmisiones en vivo, mucha energía, nosotros estamos produciendo cada día y pues llevando esto que se llama entrejerez a través de nuestro canal de YouTube, que bueno que ustedes pueden entrar en conexión directa con nosotros. Este reloj como que no me queda con la ropa, porque como muy informal y yo me lo voy a quitar. Me dice una amiga en el supermercado, ¿qué pasó con el programa? ¿Lo quitaron? No, estamos en nuestro canal de YouTube, pero ¿y cómo lo veo? Yo venga y le ayudé, lo busqué en YouTube, que la doña como que me dio, ¿verdad? Le vamos a buscar la transmisión y ahí estamos en nuestro canal de YouTube, 53 mil suscriptores también a través de nuestro Facebook y a través de nuestro Instagram, ¡bienvenidos! Aquellos que pueden tener el privilegio de estar bajo aire, tener un abanico en casa, aire acondicionado me refiero, tener un abanico en casa, tanto de techo, aunque el de techo a veces cuando hace mucho calor no funciona como debería, porque eso es lo que tira aire caliente, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Claro, claro, imagínate con este calor. Señores, yo he estado monitoreando la temperatura todos estos días porque el calor está insoportable, 35 grados llegó la temperatura hoy, lo más alto que ha llegado en esta hermosa primavera, 40, Rosy, la sensación térmica, 42, la sensación térmica que es ese calor húmedo que uno siente, que hay que combinarlo. Cuando usted combina altas temperaturas con alta sensación térmica, señores, ¡uh! ¡Me quedo! Puede haber deshidratación, si usted no se hidrata bien, puede existir la deshidratación, puede darle un mareo a aquellos que estamos ya un tanto entraditos en edad. También es importante utilizar ropa ligera, colores claros que te permitan a ti estar libre en un aspecto, ¿verdad? Estamos en un clima tropical, yo siento que el calentamiento que estamos sintiendo hoy en día se debe a muchísimas cosas que tienen que ver con el deterioro de nuestros recursos naturales y el medio ambiente, porque el ser humano está acabando con nuestra flora, con nuestra fauna, con nuestros árboles y eso es preocupante. Las temperaturas más bajas que vamos a tener en estos días, señoras y señores, va a ser 24 grados, 24 grados. Que uno pone el aire acondicionado en 24 grados, que más o menos usted sabe por ahí cómo va lo que tienen aire acondicionado y aún así uno siente el calorazo. Y las máximas van a estar, como dije anteriormente, 35 grados Celsius, señores. Cuidado porque a partir de mañana, según dice la Oficina Nacional de Meteorología, algunas ciudades, algunas provincias van a tener la incidencia de una vaguada, señores. Va a haber aguaceros dispersos, va a haber también ráfagas de viento, tronadas. Todo esto usted se lo combina con el potente calor que está haciendo, señores. Y vamos a tener una hermosa semana a propósito de que hoy es lunes. Bien caliente, señoras y señores. Atención a Ato Mayor, Monte Plata, San Francisco, San Cristóbal, Duarte, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nohuel, La Vega, Santiago, Puerto Plata, El Gran Santo Domingo, van a estar afectadas por esta vaguada que mañana, señores, va a entrar en el país combinado con este calorazo del diablazo que está haciendo. Yo no sé si a ti te pasa ahora con el calor. La calor es que se dice. O la calor, como sea. No, 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 el calor. Hay mucha gente que los lunes dice que no le gustan. A mí no me gusta el lunes, que yo empiezo, dice que la semana laboral la empiezo con bajito de ánimo. Ahora con la calor. A mí me gustan los viernes. A mí me gustan todos los días. Pues yo te voy a decir una cosa, agregándole eso a que está haciendo mucho calor a gente que ahora menos le gusta los lunes. Pues yo te voy a decir algo. Hace mucho que a mí me gustan todos los días. Antes mi día favorito era el sábado, pero ya no. A mí me gustan todos los días. Y yo creo que hay que mantener su mente positiva, hidratarse bien. Tratar de revertir ese calor con los pensamientos, aunque eso ya, eso no funciona. La verdad funciona por una cosa, pero para eso no va. Vea, compadre, vea, vale. Si usted no tiene aire acondicionado, dormir con su pareja o parejo. No, pero espérate, cuando hace ese calor. Con este calor, señor. Échate para allá. Ay, ay, ay. Échate para allá. Aunque si se aman, sudan juntos ahí. Aunque. Sudan juntos. O sea, que yo leí un comentario en un post, dice que oye, el que se pone a hacer el amor en este tiempo, con ese calor, en vez de lo que haces que ir, en vez de lo que hago es que me voy. Ahora, donde sí hace un freco, señor, atención a los que están fuera de Moca, que tienen ese calor insoportable. Es en la plazoleta Don Bosco, donde está la iglesia Corazón de Jesús, el santuario sagrado Corazón de Jesús, aquí en Moca, señores. Ahí hace un freco, y tan en patronales. En breve, Rossi va a estar hablando de las patronales, nuestra, como es, sagrado Corazón de Jesús. El corazón de Jesús, la atención. Así es el eslogan de estas fiestas patronales, en breve, pero antes, agradecer a Titanium Fashion, que me viste cada día, y lo puede hacer contigo. Titanium Fashion tiene mercancía nueva todos los santos días, señores. Titanium Fashion tiene dos tiendas, Ramón Cáceres 30, ver con Presidente Vázquez, en Moca, arroba Titanium Fashion en redes sociales. Ahí al final de estas imágenes van a aparecer los números de teléfono, así que escríbenos a nuestro WhatsApp o a nuestras redes sociales. Y Casa Dominicana, ¿tiene ese abanico o ese aire acondicionado que usted necesita para combatir este calor infernal? La nevera, el freezer. Ah, sí, en la nevera para que se vea su agüita fría, una neverita, esa neverita que a la gente le gusta, que le ponen los botellones, también están allá. ¿Cómo que se llama esa neverita? La botellera. La botellera. Se llama jamás así. Bueno, esa neverita está disponible en Casa Dominicana. Donde te pone su galón. Independencia Casa Esquina Ángel Morales, en esta ciudad de Moca, siempre con excelentes descuentos, y sobre todo las facilidades, donde te llevas lo que quieras y lo pagas como puedas. Casa Dominicana. Casa Dominicana. Casa Dominicana. Y Casa Dominicana. Gracias.